¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal con Jeremy057 Bueno, seguramente se preguntarán por qué llevo un casco de calabaza si ya pasó Halloween Es que ahorita me operé la cara Vamos a ver el pop hispano de JPH de Madagarca Así que bueno, pues vamos a ver este... Esta maravilla de los pop hispanos De todo un pop Así que vamos a ver Veamos esto, XT No sé cómo voy a ver esto, pero ya bueno, vamos a ver Espera, me voy a acomodar la... La máscara Creo que de aquí sí puedo ver De todo un pop ¡Sorpresa! ¡Alex! No me interrumpas cuando sueño con el mundial ¡Sóquete! ¡Alex! ¡La c*** de tu madre! ¡Sos! 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 ¡Eso es un restaurante y recto! ¡Me la puedes sacar! ¡Porfís! ¡Ay! ¡Qué p***! ¡Ahora súbeme tú la circuncidad! ¡Por favor! ¡Me viva! ¿Qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz! Siento de pastel! ¡P Haz eso! ¡Una despechizada! What the fuck? Arriba gorda de mierda, mobiliza esas nalgas ¿Qué es eso? Es mierda, es racismo ¿Qué queríamos de racismo, eh? Levanto esquí, informe de avance Estamos a 200 metros de salida de Latinoamérica Y la mala noticia, se rompió mi hija Y recuerden que jamás deben masturbar a sus mascotas Y que no soy cacachi o frec Que no soy cacachi o frec Do you speak chile, no? Yo lo explico ¿Qué continente es este? Karmalan, ¿qué están haciendo? Cagando en la cama de Joel ¿Sabes guardar un secreto, amigo Vito Chico, eh? ¿Has visto al Max? ¿Qué, Max, Max? Camela Tú no has visto nada ¿Ok? Oh, hombres de la vida Me encanta, Melman, me encanta Sí, quería darte algo personal No hay agua, Monterrey No hay agua, Monterrey Pares Ni siquiera sé si soy blanco con derecho o... ...negro como se joda ¿Qué quieres, Melman? Ves que tengo una micción a relajar Y me relajaba cada 2 horas pues Me levanté a fumar, se amarla cosa que nunca ha... Pero esta vez lo hice, entonces me asom... Kimmelman, ¿qué sucede? Es mi pico. No está. No está. Mira, Kimmelman. ¡Uy! ¡Hola! ¡Animales desaparecidos! ¡Rápido, sí! ¡Es una cebra estúpida! ¡El que se dirige a Santa Divina! ¡Y necesitamos! ¡Cada! ¡Un segundo! ¡No podemos llamar a las chicas super poderosas! ¡Oh! ¡Se enojarán mucho! ¡Sonará la Marty! ¡No muerdas la mano que te danse las pajas! ¡Uh-huh! ¡Tú lo has dicho! ¡Marvel no es cine! ¡Uh-huh! ¡Tú lo has dicho! ¡Pobre Spider-Man! ¿Qué le pasó? ¡What the fuck con Spider-Man! ¿Qué pasó con Spider-Man? ¡No mames! ¡Rápido, sí! ¡Es una cebra estúpida! ¡El que se dirige a Santa Divina! ¡Y necesitamos! ¡Cada! ¡Un segundo! ¡No podemos llamar a las chicas super poderosas! ¡Pobre Spider-Man! ¡Se enojarán mucho! ¡Sonarán a Marty! ¡No muerdas la mano que te danse las pajas! ¡Uh-huh! ¡Tú lo has dicho! ¡Marvel no es cine! ¡Uh-huh! ¡Tú lo has dicho! ¡Melman camina! ¡Uno de nosotros debería quedarse por si viene en repartidor este ratito! ¡No! ¡Marty necesita terapia de puta! ¡Sos todos tenemos que ir a partirle la madre! ¡Ahí adentro hay lavamos donde puedes lavarte las colas! ¡Y miren! ¡Mendita! ¡Esta no es una mentita, Melman! ¡Es una empatía! ¡Del tan siguiente! ¡Dónde está el tren! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Mirma! ¡Lol! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No lo entiendo! ¡Me dijo besémonos! ¡Y yo le dije! ¡Estás LOL! ¡Estás sin gol! ¡Este tren no va pa'l centro! ¡Bajo de la base de Barcelona! ¡Dijo estación Gran Central! ¡Oh! ¡Mi tene huele a tamal! ¡Hola! ¡Les pica la cola! ¡Mi amigo se volvió! ¡Sí me tenimos! ¡A todos nos pasan! ¡Las pajas! ¡El estar soltero! ¡Y eso! ¡Ay! ¡No me digas que no tengo contacto! ¡No te venenos! ¡No! ¡Pobre Melma! ¡Pobre Marty! ¡Digo! ¡Llevaremos a nuestro amigo! ¡Al asilo Arcán! ¡Ay! ¡Yo me salí de alarma! ¡Cuando me hacen abortos Melman! ¡No mames! ¡Informe de avance! ¡Está en mínimo! ¡Y no puedo descifrarlo! ¡Tú mexicano! ¡Y pecado con la papaya! ¡No digas mamadas! ¡Skipa! ¡Eh! ¡Que se me ha respetar a mi México más por favor! ¡Quiero pop en las bolas! ¡Quiero pop en las bolas! ¡Quiero pop en las bolas! ¡Si nos dicen dónde está la administración! ¡Nosotros! ¡Oh no! ¿Ustedes quiénes son? ¡Yo soy el Capitán Jack Sparrow! Jack Sparrow ¡Y ellos son mis bebitos Fiu Fiu! ¡Mis bebito Fiu Fiu! ¡Ya está volviendo este video! ¡Les agradecemos enormemente! ¡Que hayan ahuyentado a la generación Demkivital! ¡Que cuá! Demkivital siempre nos hostigan fundándonos y arruinando nuestras películas! ¡No! ¡No! ¡La película no va muy bien! ¡No tienen tacos al pastor! ¡Eh! ¡No! ¡Solo en caca! ¡Este es tu lado de la isla! ¡Y este es nuestro lado de la isla! ¡Ese es el lado basado donde puedes bailar la macarena! ¡No! ¡No cari! ¡Y este es el lado bueno para aquellos que aman la coperrisa! ¡Qué podría ser peor que España! ¡Oyeme bien! ¡Buscaremos al Rubius! ¡Nos registraremos en la velada del año! ¡Y le partiremos la madre de la Tala! ¡Ahora tendrá que competir con Ibai y su paposa sonrisa! ¡Oye nadar a Bolivia! ¡¿Qué le hicieron a las personas?! ¡Las mamacos para comernos sus mocos! ¡Ay! ¡Este es el lado! ¡Verdad que te engañé! ¡Este es el león psicópata! ¡Es un migo pito chico! ¡Ay! ¡Fue a buscar a Zéplene del rado! ¡Muchochos! ¡Vámonos a la mierda! ¡Y se fueron! ¡Adiós! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gatito! ¡Guta mi pito! ¡Guta! ¡Guta! ¡Qué piso! ¡Skipper! ¡No deberíamos decirles que el guapo hispano se termina! ¡No mames! Bueno, aquí acabó este video Estaba chido el JPH de Madagascar Así que bueno Vamos a la próxima Porque esta máscara ya me Ya me dolió ¡Ay no! ¡No! ¡Soy feo! ¡No!